Si hay algo que la corona británica no necesita precisamente es capital adicional para aumentar sus arcas pues todos sus integrantes tienen su futuro asegurado. Sin embargo, a pesar de todo esto, el duque de Edimburgo se quiso aventurar en un negocio que no tenía futuro, por el cual nadie se animó a invertir jamás. Simplemente nadie creyó en el marido de la reina Isabel, a quien veían como un loco al querer gastar dinero en una siembra que no daría frutos hasta un largo tiempo después. El duque de Edimburgo hizo lo que nadie logró. Literalmente el padre de Carlos de Inglaterra estaba enterrando su capital para sacar los frutos en el futuro pues hace tres años se convirtió en la primera persona en cultivar trufas en el Reino Unido. Así como se lee, el consorte británico logró lo que muchos intentaron y no pudieron, pero ya será para el 2021 cuando pueda ver los beneficios de su inversión. El duque de Edimburgo puede liderar un negocio productivo. En el 2017 nadie quiso hacer esta comercialización pues tendrían que pasar cuatro años para al menos saber si dará frutos, ya que se trata de una especie que necesita de un largo tiempo que pocos agricultores tienen. Pero el abuelo del príncipe William decidió jubilarse de la vida pública precisamente en ese curso y por ende tenía la disposición necesaria para adentrarse en ese mundo. El duque de Edimburgo será quien saque provecho a esa cosecha. Este hongo es muy codiciado y podría costar hasta mil libras por kilo, según publicó la revista Vanity Fair, por lo que el duque de Edimburgo sin duda descubrió una mina de oro en sus jardines. Es un gran hito para el aristócrata de 100 años quien en el 2021 se reirá de sus críticos por adentrarse en esa operación, con la cual recuperará su capital por seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.